Vamos a preguntarle a Guillermo Moreno, que está del otro lado de la línea, candidato a presidente del partido Principios y Valores. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen mediodía, gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Vicente? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Estamos bien. Y bueno, expectantes a ver qué pasa con los adversarios en esta elección, a ver cómo terminan armando su esquema. ¿Cuál es la idea, en principio, Guillermo, por parte de ustedes, de Principios y Valores, tu candidatura a presidente y la de Luis de Lía, gobernador, la de Alberto Samit, intendente en La Matanza? ¿Se van a presentar como alianza propia? ¿No van a participar de unos posibles pasos que contendrían al PJ y a otros partidos políticos? No, no, eso ya es una decisión tomada hace rato. Si ya dijimos, incluso la última vez que hablé con vos, te dije, eso no es posible. De ninguna manera es posible porque el Frente, lo que hoy es el Frente de Todos, hizo un reglamento electoral en el año 19 que expulsó a otros candidatos. Yo te cuento cómo fue. Cuando se arma el Frente Electoral, hacen un reglamento que decía lo siguiente. Si vos querés ser presidente de la Argentina por ese frente, tenés que tener 33.000 avales. Lo cual está bien porque es lo que marca la ley. En ese momento, ahora es un poco más porque hay más población, obviamente. Siempre es un porcentaje del padrón total. Ahora, ahora bien, es absolutamente ordenado esto, o sea, soberano del Frente, la cantidad está estipulada por la ley. En ese momento 33.000, ahora será 34.000, 35.000. Ahora, es soberano del Frente decidir cómo se consiguen esos avales y quiénes lo firman. Entonces, en el caso del Frente de Todos fue muy gracioso lo que decidió Cristina. 16.500 avales eran afiliados al Partido Justicialista, ¿está bien? Y 16.500 avales, que es la mitad de 33.000, al resto de los partidos. O sea, que yo tenía que ir a buscar los afiliados del Partido Comunista, de Nuevo Encuentro, o de Frente Renovador. Que todos esos estaban con Alberto Fernández. Entonces, cuando la política empieza a ganar en los escritorios, es que estamos muy malos. Lo que pasa es que ganar en los escritorios es como mentir. Viste que la primera mentira te sale fácil, vos ganás porque mentís. El resto piensa que vos no mentís. Y entonces dices, qué bien me va en la vida mintiendo. Y entonces te acostumbras a mentir. Porque tenés una ventaja, no es lo mismo hablar con alguien que miente que con alguien que te dice la verdad. Que dice la verdad, da vuelta a las cartas. El que miente, Cristina se acostumbró a ganar así. Le es más fácil. ¿Cómo fue Cristina presidenta? Bueno, obviamente la presidenta Kirchner estaba en control del Partido Justicialista y se decidió hacer el Frente y listo. Y obviamente estabas en el Poder Ejecutivo y vos tenías tareas partidarias. En el 11 es lo mismo, nadie iba a cuestionar. Ya en el 15 todavía estaba listo Sergio. Ya en el 19 inventaron esta treta. Y ahora lo van a hacer lo mismo. Cuando vos te acostumbras a mentir, mentís. Y esto es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que hoy está en la tapa de alguno diario? Sí, sí, en este momento en los portales, por ejemplo, se habla de que se lo quiere invalidar a Scioli para participar electoralmente. Ahora, vos tenías ciertas expectativas con la posibilidad de que Gildo Enfrán, nombrado por el Congreso del PJ, sea quien haga el reglamento de estas PASO. Eso es verdad. No era el reglamento de las PASO, sino el Frente. Pero esto ya se tendría que haber convocado antes. Mi expectativa era que Gildo Enfrán, teniendo la lapicera para convocar al peronismo, se hubiese podido hacer. Pero, evidentemente, eso no se dio. Convocar a todo el peronismo, bueno, no se dio. Lamentablemente. El Silvio Enfrán no es culpa de él, él, de ninguna manera. Simplemente estoy diciendo, no se pudo hacer. Si yo, los diarios de hoy reflejan que una reunión de Cristina con Guado de Pedro y Massa. Así es. ¿Qué va a salir de ahí? De ahí no puede salir nada. Nada bueno para el país, digamos. Nada bueno para el peronismo. No tiene nada que ver con el peronismo eso, ¿no? ¿Vos crees que Cristina quiere imponer a Massa como candidato único? No, no lo sé. Si no lo quiere imponer, no sé, a Massa o a quien quiera. No importa. Me parece que ya Massa fue muy claro. Y me parece que Cristina también. Me parece que van a hacer lo que hicieron en el 19. Por eso esta respuesta mía es a tu pregunta de la interna en el frente de todos. Yo te dije que esa decisión está tomada desde hace mucho porque vienen mintiendo. Y es muy difícil cuando se miente porque cuando vos descubres que el otro miente, ya está. Ya perdiste la confianza. Entonces, ellos mintieron, una manera de decir, en el reglamento electoral del 19, cuando obligaron a Rodríguez Sá, a Scioli, a Moreno, a ir a buscar a los afiliados del Partido Comunista para que te avalen. Vos tenías que tocarle el timbre a un afiliado del Partido Comunista y decirle, avala la candidatura de Rodríguez Sá, si vos ni sabes dónde viven los afiliados del Partido Comunista, que a su vez estaban con Alberto. Eso es hacer trampa, eso es mentir. Si el Partido Comunista va con Alberto y a vos te exigen que afiliados del Partido Comunista avalen tu candidatura, porque así hacen el reglamento, están mintiendo. Está mal lo que hacen. Incluso uno de los temas que en este momento se está discutiendo y que Scioli incluso llevaría a la justicia, si finalmente es así. No puede llevarlo a la justicia. No, Scioli, amigo, no, esa es otra cosa. Esos ya te dieron la posibilidad de que vos estés y después te dicen, bueno, si no estás el 40, no tenés un diputado allá abajo. Y Scioli contestará, y si gano yo, ustedes, porque él se dan por ganadores. Eso ya es cómo integrar las listas. Vos lo podés hacer proporcional, lo podés hacer por mayoría y minoría, lo podés hacer con ese 40, 50, 60. Eso es ley de juego y eso está bien, porque también puede ganar Scioli ahí. Sí, claro. Y los que quedan afuera son todos los demás. ¿Está bien? Yo estoy diciendo antes de eso, capaz que no nos logramos entender, pero capaz que yo no soy claro cuando lo estoy diciendo. Si vos estás en un frente y vos tenés que presentar avales, y parte de esos avales son del Partido Comunista. ¿Vos sabés dónde viven los afiliados del Partido Comunista? Y la menor idea. Y entonces, ¿cómo vas a ir a buscar los avales? Ni sabés quién es el padrón. Entonces, ¿qué hizo Cristina en el 19? Mintió. Hizo un reglamento dentro del Frente de Todos que excluyó la posibilidad de competir porque Rodríguez Sá, que quería ser, ¿puedes acordar que Rodríguez Sá quería ser presidente? Sí, quería ser candidato, Alberto, sí. Alberto, ¿por qué no pudo? Porque no sabes dónde están los afiliados del Partido Comunista, ni de nuevo encuentro. Y a vos el Frente de Todos te exigía, por reglamento, que parte de los avales fueran afiliados al Partido Comunista, que apoyaba a Cristina. Entonces, si vos tocabas el timbre en el partido, en el Comité Central del Partido Comunista, dice, ¿me da el padrón? Yo no le doy nada. No, pero es que tengo que ir a buscar a algunos comunistas que apoyen mi candidatura. Miren, no pierdo el tiempo porque todo el partido decidió apoyar a Cristina. Entonces, ¿te ganaron a ley de juegos? Sí. Porque hicieron un reglamento. ¿Lo permite la justicia? Sí. Ahora, la verdad que está mal. Es como mentir. Está mal. Sí, porque además, si se da un cierre así, un cierre tan acotado, van a dejar un tendal de líquidos. Es un problema de ello. ¿A mí qué me querés preguntar vos con eso? No hay ninguna pregunta. Esa es opinión tuya. Perfecto. Sí, por supuesto. El que miente, el que miente a la larga de las cuentas. Bueno, ya nos dimos cuenta. Porque aparte con esas mentiras, hicieron un gobierno que es un desastre. Es un asco este gobierno. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Qué paradoja, porque Alberto Fernández tenía la lapicera del PJ. Él está propiciando un aspaso desde hace rato. Y tenía la gran posibilidad de convocar a un aspaso con un sistema DON que permitiera integrar a muchos. Y sin embargo, no lo hizo, ¿no? Él o Cristina. Bueno, pero la lapicera finalmente, la del PJ la tenía él. Él se puso de presidente del PJ. No, no, si finalmente la decisión por la lapicera la tiene Infra. Ahora Infra. Alberto Fernández ya fracasó. Mirá, hasta que no expliquemos que la responsable de la década perdida es Cristina, porque no nos atrevemos a decirlo, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Vamos a seguir equivocados. Y va a ser una catástrofe electoral, ¿eh? Porque vos imagínate que nosotros nos vamos a presentar. Suponete que del otro lado ya se presenta esto que arman Guado, Masa o Maso Aguado, como vos quieras. ¿Qué capacidad de voto puede tener Masa hoy? No, yo creo que Masa es fractario a muchos votos, incluso Kinerita, te diría. Bueno, muy bien. Pero ahí ya tenés dos fórmulas, el peronismo. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros vamos a seguir, porque somos el peronismo. Que Masa salga a explicar que él es el peronismo. Y probablemente haya más, porque me da la impresión de que si esta es la metodología, la cosa es expulsiva. Y no, ¿a quién más se va a presentar? Ah, vos decís Echiaretti. No, Echiaretti ya va a presentar su propia alianza. Bueno, ahí tenés a alguien más. Y vos querés decir que Scioli va a ir por su lado. Y si no le permiten una participación... No creo, no creo, no creo, no, no creo. Pueden haber otros sectores que, digamos, encabeza Juan Grabois, que si el candidato es Masa van a ir por afuera también. No, pero no tienen partido. ¿Por fuera por dónde van a ir? ¿Con qué? ¿Con qué cosas? No, no, no exigues. Si vos no preparaste jurídicamente el ir por afuera, no podés ir el último día. No, porque acá viene todo lo... Esto no es una asamblea, esto es una elección. No se vota a mano alzada, ¿eh? Acá hay... Ahora se empieza a tallar la justicia correctamente. Acá hay una normativa que cumplir, hay una ley electoral, están los plazos. Esto no es que haces una asamblea en la universidad, asamblea, batís palma y aquí la asamblea decide. Esto no es así, ¿eh? Eso déjáselo a otro muchacho. Esto es una república. No, no, si no preparaste jurídicamente tu participación. Por eso cuando empezó la conversación yo te dije, mirá, no participar en el Frente de Todos se tomó la decisión hace mucho tiempo. Por esto que estoy preguntando. Ahora, si había una convocatoria en el seno del peronismo, se armaba otro Frente Electoral, donde todo el mundo ponía apoderado, donde poníamos las reglas claras de cómo iba a ser el reglamento, el cantado de ruedas. Por eso nosotros propiciamos siempre la unidad del peronismo. Claro, claro. ¿No te acordás? Vos fijate qué nivel, qué cabeza que teníamos nosotros en el 2016. Que te vas a acordar de lo que te digo ahora. Trabajando por la unidad de la causa. Que un día me preguntaron cómo tenía que ser, en el 16, ¿eh? Me preguntaron cómo tenía que ser la fórmula en el 19. Y yo dije, hoy yo aventuro a... Vos dijiste Pichetto con Máximo, creo que era, que habías planteado. No, no, qué Máximo. Máximo era un chico, qué Máximo. Con Cristina, dije. Ah, Pichetto-Cristina, sí, tenés razón. O no, o Cristina Pichetto, que esté mejor de salud. Sí. No, dije, Cristina Pichetto, Pichetto-Cristina, que esté mejor de salud. Porque vamos a encontrar un país desmado después de cuatro años de Macri. Con lo cual, se hace un análisis, si el que esté mejor de salud encabeza la fórmula. Porque va a ser muy difícil trabajar de presidente. Fijate si teníamos en ese momento la posibilidad de decir, vamos a trabajar por la unidad del peronismo. Porque ya se avizoraba esta historia conflictiva. Los dos terminaron siendo vicepresidentes, tanto no le pifía. ¿Está bien? Los dos terminaron siendo vicepresidentes. Ahora, el problema es quién quiere la unidad del peronismo y él no. Está claro que Cristina no la quiere. Y Massa tampoco. Bueno, Massa, qué sé yo, él viene de la UCDN, tiene una visión de la vida. Pero Cristina, que es lo relevante en esta conversación, acá es relevante, no es Massa, ¿no? Es Cristina. Por lo que nos están escuchando, es ella la que no quiere la unidad del peronismo. Después puede decir, es como lo que hizo el 25 de mayo. Dice que quiere industrializar el país y manda a su hijo a China. Cuando vos sabes que cada vez que entran productos chinos, cierra una fábrica en Argentina. Eso lo sabes vos, tanto como yo, ¿no? Ahora, te digo una cosa, Guillermo. Me da la impresión de que si el cierre es tal como se plantea, va a quedar un tendal de heridos. Si salís con la ambulancia, Guillermo, te vas a quedar con unos cuantos votos. Yo salgo, amigo, con Delía, que es lo que responde porque va a ser candidato a gobernador. Salimos, no con una ambulancia, salimos con la doctrina. Nosotros somos peronistas. Y plantamos banditas y decimos, acá estamos los peronistas. Listo. Y vamos a caminar. Y se armará la marcha. Y se terminó. Como se armó toda la vida. Y después dirán. Ahora, vamos a decir con precisión que están mintiendo. Y ¿sabes qué fácil? ¿Sabes qué pasa? Es muy fácil ganar una discusión mintiendo. Y es muy fácil quedarte con la presidencia, en este caso como candidato, con Alberto Haciendo Trampa. ¿Qué es lo que te cuento del reglamento electoral? Eso lo hicieron en el 19. No tenían ningún... Eso no lo hacía Menem, por ejemplo, ¿está claro? Menem era bravísimo. Pero te ganaban las internas, ley de juego. No hay ningún dirigente en el país que te pueda decir que en el Menemato te negaron la participación interna porque te jodían con el reglamento. Nadie. Te ganaba. Entonces, ganar haciendo trampa es muy fácil. Pero a la larga te va mal. ¿Qué fue lo que le pasó a este gobierno? Por eso es un asco este gobierno. ¿Por qué es un asco? El gobierno de Macri, Vox, es un gobierno adversario tuyo. Esto es un asco. Porque son salidos de tus propias lógicas y entrañas. Por eso es peor. Esto es peor. Porque vos no podías dar que Macri al pueblo o hiciera políticas populares. Si no podías esperar de Cristina. Y mirá lo que hizo. Entonces, ustedes hoy presentan la alianza. La alianza que encabezas con el partido Principios y Valores. Hay otros partidos involucrados. Bueno, el partido Miles, me imagino. Sí, claro. Y sí, claro. Miles y hay otros partidos más que van a integrar. Pero las dos columnas son Miles y Principios y Valores. Perfecto. Perfecto. Y esas son las dos columnas. Con la idea de estar en todos los distritos. Como candidato a presidente estás en todos los distritos. Como candidatos a diputados y senadores en los partidos que se sumen, que tengan en ese distrito. Por los números nuestros vamos a tener el 75, 80% del padrón. O sea, cuando vos decías hay un padrón de 34 millones de argentinos que votan. Bueno, el 80% de eso va a estar representado por nuestra fórmula. Porque solamente con Capital y Gran Buenos Aires, y perdón, Capital y Buenos Aires, vos tenés más del 50% del padrón. Claro. Más Córdoba, más Santa Fe, más Catamarca, más San Juan, más San Luis, más, bueno, no, Corrientes, hay algunas provincias más. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí llegás al 80%, 75, 80% del padrón. O sea que estás en condiciones de ganar la elección sin ninguna duda. Ahora, como candidato a presidente, vice y la lista del Mercosur estás en todo el país. Bien. ¿Ya tenés candidato a vice, Guillermo? Claro, es Fabre. Ah, va a ser Leonardo Fabre, perfecto. Leonardo Fabre, Horacio Valdés, el primer candidato a diputado en la provincia. Pimpi, primera candidata a diputado en Capital. Un cura párroco, primer candidato a jefe de gobierno. Va a ser encantador el debate entre Lustó y un cura párroco, ¿no? Va a ser encantador. ¿Cómo se llama el cura? Una moral, una moral como Lustó y un hombre de principio y valores, ¿no? ¿Cómo se llama el debate? ¿El candidato a que pegó el gobierno? Vos imaginate el debate, yo te digo lo siguiente, imaginate el debate de jefe de gobierno entre un cura y Lustó. Y estaría muy bueno. Ojalá haya debate, ¿no? Porque viste cómo son estos... Y tiene que haber, obligatoriamente tiene que haber un debate. Le rehúsan al debate, aparte está la propia interna de... Vos imaginate un muchacho con Lustó que dijo, que le dijo a su mujer. Yo estoy enamorado de vos hoy, mañana no sé. Mirá vos, ese muchacho... Igual primero le va a tener que ganar la interna a Jorge Macri. Ahí la veo difícil también. Ah, no, bueno, qué sé yo. Eso, lo doy por descon... Me parece que Lustó, por lo radical. Era un muchacho que miente en la mesa presidencial. Imaginate vos la moral de ese muchacho. ¿Y qué aviso harás vos para estas elecciones? Respecto de qué posibilidades tiene una lista del oficialismo, la oposición, con dos vertientes muy claras. La reta por un lado, Burris por otro, Milley. ¿Qué aviso harás? ¿Qué estás viendo? ¿Y nosotros dónde nos ponés? ¿Cómo? Y por supuesto, Guillermo Moreno, que me parece que va a captar mucho voto. En la medida que te cierre el bravo, ¿no? Escúchame, amigo. Yo te pregunté con precisión. ¿En esa descripción que hiciste? ¿A dónde nos ponés? ¿En el oficialismo o en la oposición? No, no. Ni en el oficialismo ni... En una oposición peronista, digamos, ¿no? Ah, ahí está. Bueno, te olvidaste, entonces. O sos opositor al gobierno. Bueno, te olvidaste. Y vos no sé lo que te estoy diciendo, te olvidaste. Vos ves que esto va a ser un triunfo, digamos, caminando de los halcones del PRO, de Patricia Burrit, de esos sectores. Y todo va a depender si el peronismo vota la lista peronista, se van a llevar una sorpresa. Yo no te voy a preguntar a vos que vas a votar. Pero yo estoy seguro que de todas estas opciones, muchos que están escuchando esto van a votar la lista peronista, no van a votar la masa. Yo tengo claro que a Sergio Massa no lo voto. Si es el candidato a presidente, no lo voto. Bueno, entonces no te queda mucho oposición en que vas a votar a Patricia Burrit, o vas a votar al Partido Obrero. Y bueno, te queda moreno, ¿qué vas a hacer? No tenía alternativa. Bueno, ¿viste? Es que ya ves qué pasa, amigo. Llegó el momento de aclarar las cosas. Terminó esta historia de decir, ay, no, porque me parece que... Nosotros, los de la década ganada, hicimos un juramento cuando murió Kirchner. Vamos a cuidar a la viuda, porque correspondía, hasta el 10 de diciembre. Yo lo hice. Y creo que muchos compañeros de la década ganada, que después hablamos, lo dijimos. Andá tranquilo, dijo, porque hasta el 10 de diciembre del 15 acá estamos. Y hasta el 10 de diciembre acá estuvimos, al pie del cañón. Y ni rozaban las balas, ¿está claro? ¿Está claro? No somos como estos, ay, sí, no sé, nosotros vamos a cuidar y resulta que le gatillan dos veces. Pero cuando vos mentís y trampeás, es como en tu familia. Cuando vos mentís y trampeás, como hizo Cristina, se terminó. Y mintió y trampeó. Punto. Cumplimos el juramento y se acabó. Por eso somos hombres de principio y valores. Entonces hay que hablar con precisión. La década perdida, que sigue a la década ganada, tiene una sola culpable, y se llama Cristina. Y ahora va a seguir trampeando. Ahora va a seguir trampeando. Vos que te la pasaste, yo te escucho a vos. Sí, yo soy cristinista. Yo soy cristinista, lo confieso abiertamente, pero no quiero votar a Massa. Yo no quiero votar a Massa, no me representa Massa. No, imaginate, no existe el kirchnerismo o va a existir el cristinismo. Kirchner me decía a mí, Moreno, no dice kirchnerita cuando no quieren bajar el precio. No existe el kirchnerismo, imaginate si va a existir el cristinismo. Ahora, yo te entiendo. Vos decís, no, yo soy cristinista, no significa nada eso. Trampió y te mintió. Por lo tanto, ahora ni siquiera vas a votar vos al candidato que ella dice. ¿Qué más? O Guado de Pedro. ¿Está bien? Así que no tenés muchas opciones. Siendo cristinita tenés que votar a Moreno. Y gracias que estamos. Porque si no hubiésemos hecho esto con el gordo del día, no había nadie, ¿eh? Eso es cierto. No había opción. Ah, bueno, entonces terminar, terminar, escúchame, tener que terminar el reportaje dándonos la gracia. De día y a mí es que existamos. Te mando un abrazo grande. Que a mí no vas a tener una opción para votar. Y muchos oyentes también. Un abrazo grande, Guillermo. Chao, chao, Vicente. Gracias por tu tiempo. ¿A qué hora presentan la alianza? Y a la tarde nos juntamos para firmarte, neto. Cierra las dos primeras de mañana. Perfecto. Las dos primeras de mañana, claro. No hay que cierra las 0-0. Siempre son dos horas hábiles del día posterior. Un abrazo grande, Guillermo Moreno. Chao, amigo. Hasta luego. Chao, chao. Guillermo Moreno, charlando con nosotros en el mediodía de la rebelde.